Dentro de las proyecciones para este año de la Junta de Acción Comunal del Barrio Victoria es ampliar la oferta de capacitaciones para esa comunidad. En el tema de capacitaciones hemos venido haciendo como lo hicimos en el 2016, en este 2017 le brindamos la oportunidad a muchas personas que se capacitaran en diferentes artes y oficios. Lo que de pronto más motivado nos tiene es que no solamente se capacita gente de aquí en el Barrio Victoria, sino que viene gente de toda la ciudad, inclusive de Andalucía, de Bugalagrande. Los talleres dictados por el Senaclen del municipio han sido bien recibidos por los moradores del sector. No, muy bien, muy bien, la gente aprovechó la oportunidad, eran grupos muy numerosos, grupos hasta de 40 personas que participaron en estas capacitaciones. Y como te digo, con el favor de Dios, estoy muy positivo de que vamos a poder seguir brindándole estos espacios a que la gente se capacite. La apertura de las capacitaciones para esta vigencia arrancaría en el mes de febrero en el Barrio Victoria.